No soy la que te ama, es otra, que vive con su alma dentro de mí. A veces, tú lo sabes, cierro los ojos para no caer en los tuyos. Te hablo del viento que escribe la mañana en su libro de viajes. Y te digo sonriendo que algún día me iré. Ella, la enamorada, cruza entonces las venas y me toca de lumbre al corazón. Y te mira en silencio. A través de mis párpados te mira olvidándose en ti. Y de pronto te besa con mi boca y crees que soy yo la que te besa. ¡Gracias! ¡Gracias!